¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Miren! ¡Es la gallina turuleca! ¡Hola turuleca! ¡Wow! ¡Y esta pintada de azul! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez ¡Bravo! ¡Es la gallina turuleca! ¡Wow! ¡Y esta pintada de rojo! ¡Bien! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez ¡Bravo! Es la gallina turuleca Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de amarillo ¡Bien! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! ¡Wow! Y esta pintada de ¡Naranja! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! ¡Wow! Y esta pintada de ¡Verde! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de Violeta ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de ¡Rosa! ¡Diez! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de ¡Negro! ¡Bien! 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 La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bravo! Es la gallina turuleca ¡Wow! Y esta pintada de ¡Blanco! ¡Bien! La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde esta esa gallinita? ¡Déjala la pobrecita! ¡Déjala que ponga diez! ¡Bien hecho amigos! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Clic en suscribirse! ¡Y descubre gratis todos los juegos de la Granja de Zenón! ¡A jugar!